En la comunidad de Duarte de este municipio ya comenzaron a llegar los primeros paisanos que vienen a pasar Navidad con la familia. El flujo de la llegada hace que se incrementan las remesas en los últimos meses del año. Según cifras del Banco de México, en octubre cada mexicano envía a sus familiares 290 dólares, monto que superó los 285 dólares que en promedio mandaron en el mismo mes del año anterior. Oh pues, mucha felicidad. ¿Desde el pan o no venidas? No pues, cada año vengo pero de todos modos, me siento muy feliz al llegar a mi tierra, al campo. ¿En qué parte de Estados Unidos estás? En Stacton, California. Sí, nos detuvía cada rato. ¿Y les bajaban sin dinero? Sí, algunos, algunos nos decían, no ya pasen ahí. Pues andamos gustosos porque tenía tiempo que no venía para acá. ¿Cuánto duraste allí en Estados Unidos? Cinco años. Pues a ver la familia, a visitarla. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Pues, unos tres meses yo creo. Algo que distingue a los migrantes es su forma de vestir y además las camionetas que traen de reciente modelo para pasear a la familia. En Duarte, los jóvenes desde los 15 años se van a probar suerte a Estados Unidos. Algunos regresan cada año y otros duran hasta cinco años sin venir. Sin embargo, no les ha ido muy bien en su llegada a México y a la ciudad. Señalaron que elementos de seguridad los han detenido por traer placas del extranjero. A mis papás, a mi esposa y a mi familia, mi hija. ¿A qué se dedica allá en Estados Unidos? El campo. Pues es buen trabajo y es buen futuro. ¿Y se han hecho de sus cositas? Sí, solamente así. Pues, no sé, casa, carro, o sea, pues, para pasarla bien. El Banco Mundial destaca que México recibe alrededor de 24 mil millones de dólares al cierre de este año. Lo ubicará como el cuarto mayor receptor global de divisas, solo detrás de India, China y Filipinas. Imágenes Juan Regalado, Yadira Loza, Noticieros Televisa.